¿Qué es la tradición de la Iglesia? Es muy bonito, pero una vez más, le hablo desde la ignorancia. ¿Existirá algún instrumento prohibido, por así decirlo, o no necesariamente? No se puede ver como prohibido. O sea, tendríamos que decir si conviene o no, para la finalidad que tiene sobre todo la música, que se va a interpretar, por decir, en la liturgia. O sea, por decir, ahorita hay una grandísima, ahora sí, horizonte tremendo ahora en la cuestión de la tecnología y en la cuestión musical. Por decir, ya no tienes que tener la batería como teníamos antes. O sea, física, ¿no? O sea, física completamente. O sea, ya hay digitales, son unos platitos así nada más y se oye tan natural y que incluso puedes regular la posibilidad de decir el sonido que se va a dar en el espacio. Normalmente, por decir, las iglesias son lugares en los que se potencializa, diríamos, lo que es la acústica. Sí, sí, sí. La cuestión de la acústica. Entonces, metes una batería, por decir, en un templo como lo es Fátima, por decir, o sea, que es altísimo y que es puro concreto. O sea, tú le pegas a cualquier plato y cualquier tarola y todo eso y se magnifica tremendamente el sonido. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí es cuando uno puede llegar a decir, ok, a lo mejor no conviene este tipo de instrumento, por decir, en este lugar, ¿no? En esa situación. Entonces, pero si es, por decir, a lo mejor, como les decía, una batería digital en la que tú puedes regular el volumen para que pueda entonces oírse, por decir, tanto lo que es el ritmo que se lleva con la batería, etcétera. Y entonces, puede enriquecer junto con todos los demás instrumentos que va a tener. De acuerdo. Perfecto, porque entonces ya se armoniza, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí es cuando uno, por decir, en el caso, por decir, ahí en mi parroquia hay un muchacho que toca el saxofón, por decir, y es riquísimo escuchar un canto con un saxofón. Wow. O sea, lo que vendría a ser la sensibilidad que te comparte también la misma música, pues, ¿no? Entonces, y en ese sentido es lo que busca sobre todo la música, pues, es elevar el espíritu a ese encuentro sobre todo con Dios, a esa alabanza sobre todo con Dios. Por eso digo, el asunto es cuando algo entorpece a que se logre sobre todo el fin que se tiene para la música dentro de la liturgia. Sí, creo que otro buen ejemplo sería una guitarra eléctrica. También, igual. Una guitarra puede estar con un sonido agradable, arpegiando, y puede estar con un sonido distorsionado, ocasionando... Sí, sí, sí. O puedes, ahora sí diríamos, fuera de la cuestión de la liturgia, o sea, puedes tener un marco más grande para poder, entonces, ejecutar, por decir, lo que son estos instrumentos, a todo lo que da, porque implicaría a lo mejor el hecho de decir, ok, un concierto para evangelizar, por decir, para jóvenes... De acuerdo, de acuerdo. Y, ok, pues, así explotar todas las posibilidades que se tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, una guitarra, un canto, incluso hasta rockero, o sea, que, pues, sí, o sea, llamen la atención, pues... De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Sí, a final de cuentas, una vez más, pues, discernimiento, ¿no? Exacto. Lo que vas a ejecutar, lo que vas a poner, ¿suma o resta? Sí. Si suma, ¿y a qué? Van a decir, a elevar el espíritu. Creo que esa fue la frase con la que me quedo. Si suma a elevar el espíritu, adelante. Adelante. Si resta, mejor, mejor evítalo. 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 De acuerdo. Ahí es donde podemos decirlo, como es como el elemento para poder, entonces, decir, bueno, pues, si esto conviene o no. No en el sentido, o sea, yo soy en la dimensión de decir, no decir esto es pecado o esto no es pecado, ¿no? O sea, no, 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 no. O sea, hay que ver cuál es la finalidad y la intencionalidad precisamente de la música dentro de la liturgia. De acuerdo. Y eso es lo que va a ayudar, por decir, un canto con una guitarra eléctrica, por decir, que tenga a lo mejor un sonido, por decir, no sé, acústico. Ese, más prolongado, etcétera, alguna cosita así. Que, por decir, en una hora santa, pues, pueda estar así amenizando durante todo el caminar, por decir, de la hora santa. O sea, que ayude a que la misma gente tenga ese momentito de elevar su espíritu a ese encuentro, sobre todo, con Dios, ¿no? Entonces. De acuerdo. No, no, no. También un canto. Muy claro, muy claro, muy claro, la verdad. Vamos a los comentarios. Dice... Gracias. 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 Gracias.